Si puedes ver que aún estoy de pie Que a pesar del bar de tormentas que crucé Es porque entiendo cuál es mi visión Porque comprendo a que Dios me ha llamado Y por tu oración Si puedes ver que aún estoy de pie Es porque hubo amigos que me hicieron no retroceder Que me ayudaron a levantarte Y en mis momentos me hicieron de fe llenarme Y a no ser cobarde Porque hay solo dos clases de personas Están aquellos que abandonan Cuando la vida empieza desde reír Y los hay de aquellos que empas de latirme Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios hará quien eres de si ves tú Sí, 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 sí Dime a ver, dime entonces qué vas a hacer ¿Te quedarás dormido o te terminarás vencer? Yo te propongo que cuentes conmigo Seré tu apoyo y lucharé contigo Y seré tu amigo Porque hay solo dos clases de latirme Están aquellos que abandonan Cuando la vida empieza desde reír Y los hay de los clases de latirme Y los hay de aquellos que empas de latirme Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios hará Quien eres de si ves tú Porque hay solo dos clases de personas Si no eres de los clases de latirme Y los hay de los clases de latirme Cuando la vida empieza desde reír Y los hay de aquellos que empas de latirme Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios dará Quien eres de si ves tú Si tú, quien eres decides tú Si tú